¿Por qué no se reunió directamente con el Presidente de la República? Tampoco lo hizo con el Presidente de Guatemala, pero sí lo hizo con el Presidente de El Salvador. ¿Por qué directamente no se dio esta reunión con el Presidente? We just met with the Presidente de El Salvador, and we had a very fine meeting with him. We did not meet the Presidente de Guatemala, and just because we had fear at all of our meetings at the hotel, we had a priority agenda of issues that we wanted to deal with. And usually, when we visit a country, we listen to what the people have to say. And that's what we would do. Usted tiene mucha razón. Aunque nosotros nos encontramos con el Presidente de El Salvador y tuvimos una reunión bastante productiva con él, no nos encontramos con el de Guatemala ni con el de Honduras. Ha sido una jornada bastante ocupada. Todas las reuniones las hemos tenido dentro de este hotel. Y nosotros queremos enfocarnos más que en hablar con él en nuestros asuntos de prioridad, que es escuchar a la gente, escuchar a las personas las opiniones que ellos tienen y no escuchar de boca del precisamente. Gracias. Gracias. Gracias.